Música 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 ¿Qué va a suceder? Como de cañita Se oye la santa y la ve Renando su corazón Y me distrae a la vida Se posa un bar en mi ventana Y como diciendo Abre los ojos Hay una vida de cosas muertas Rastros de vida Almas sin piedras Se posa un bar en mi ventana Y me devuelven las esperanzas Si hay una vida de cosas muertas Rastros de vida Almas sin piedras De todas partes En mi ventana Y ya nadie Ya nadie Es mi ventana Aplausos